Por lo menos el alcalde el otro día se lo hizo saber y dicen que sí, que lo saben y que esto se va a hacer en la tubería más grande. Eso es lo que me comentó el otro día que le vi en el ayuntamiento. Perdóname, creo que ningún político esto lo ha sabido. Es más, hay políticos que no sabían ni que existía esto, porque de sumo lo han reconocido. Aquí todavía no se ha asignado ningún político a pasar. Si lo saben los políticos lo que hay aquí es por la grabación que hicimos el otro día que la hemos subido a las redes sociales, pero no lo saben. Cuesta respirar aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuesta respirar. Claro, falta un poquito de oxígeno. Y más cuando nos movemos, pues claro, estamos generando gases. ¿Estamos seguros? Estamos seguros. Yo soy conocedor de túneles, estamos seguros. Como pasa adelante, está la ventana de la calle La Poza que hace corriente con la entrada. Entonces, oxígeno hay, claro, aquí falta un poco porque está el colector aquí al lado. Pero conviene que nos fuéramos ya ir saliendo, ¿no? Vamos a ir saliendo, si no vaya que nos maremos. Y sobre todo, menos mal que hoy no hay previsión de lluvia, porque como venga una riada, de aquí no salimos. Oye, por cierto...